Muy contentas de venir aquí en esta girada de despedida Y le queremos agradecer al señor Velasco que nos haya traído con gente tan bonita como ustedes A poner bonita cara, ¿verdad que sí? ¡Venga! Y cada día lo pienso esta vez, será la última No sé qué hacer, no sé cómo evitar, ir por el mundo así Siempre dispuesta para tropezar, lo mismo aquí que allí Esto, el tropezón No sé, no sé qué hacer para encontrar un salto mortal Al pelimático Y cada paso es un paso fatal, un fin dramático Y sé, y sé, que soy casi un peligro público Y sé, y sé, también que soy un caso único Yo sé que soy un caso único